Es una ley pionera que nos va a volver a situar a nivel mundial como uno de los referentes en trabajo feminista. Las leyes del orgullo, cuyos textos ha desarrollado el Ministerio de Igualdad de Unidas Podemos, han puesto el foco esta semana en el PSOE. A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo. La vicepresidenta Carmen Calvo pone ahora en duda el concepto de autodeterminación de la identidad, el principio que atraviesa ambos borradores, el de la ley trans y el de la ley LGTBI. Sin embargo, diputadas socialistas han defendido desde 2014 13 leyes autonómicas basadas en este principio. La propuesta andaluza, lo he dicho más de una vez en esta misma tribuna, es una propuesta muy sencilla, tan sencilla que únicamente dice que las personas tienen el derecho a su personalidad, a la dignidad como persona y al libre desarrollo de su personalidad, a la salud, a la integridad psicofísica, a la intimidad y a la propia imagen. Evidentemente no podemos aceptar las esmenes del PP, porque lo que suposaban esborrar la finalidad de esta ley. Van presentar ustedes propuestas, como había dicho la señora Cabedo, incluso para cambiar el título de la ley. Volían negar la realidad de los menores trans. A más, es precisamente a las personas más jóvenes a quienes vuelven a patologizar, hacerles pasar una prueba para demostrar que son. Un pas cualitativo que generarà aquesta ley es que todas las personas transsexuales se podrán acollir als drets d'aquesta ley, com l'accés als tractaments de resignació sexual o hormonals, sense que calgui diagnóstic de disfòria de género. Nos sumamos al Movimiento Internacional para la Despatologización de la Transsexualidad, un cambio de paradigma en el que ya se han sumado comunidades como la Andalusa, Madrilenya o Cataluña en las suyas leyes integrales de transsexualidad. Por supuesto, hemos rechazado enmiendas cuya pretensión ya no era la de no avanzar, sino la de hacernos retroceder a estas alturas en conceptos que la inmensa mayoría de la sociedad tiene más que superado, como es que en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada mediante un informe médico o psicológico. Intentar eliminar ese artículo hace que volvamos a la concepción patologizante de la transsexualidad de tal manera que un tercero pueda manifestarse sobre la determinación de la misma mediante un diagnóstico. Y no podemos más que lamentar que haya personas que a lo largo de la historia, por la ignorancia de otros, la moralidad o los perjuicios, hayan sufrido y no hayan podido desarrollarse socialmente de acuerdo al género al que se sienten pertenecer. La transexualidad es una mar de las manifestaciones de la diversidad sexual del ser humano. Y la verdad es que las personas transexuales estamos hartas, hartas y cansadas de tutelajes paternalistas que pretenden guiarnos de por vida, ya que de pequeñas somos sospechosas de algo y no lo creen. De mayores nos pasan de por sí por un psiquiatra. Y luego, al final, terminamos en un juicio sumarísimo para decirnos que somos exactamente lo que manifestamos desde el principio. Lo cual es absolutamente agotador y de una crueldad innecesaria. Y eso vamos a acabar con ello hoy aquí.